Yo quiero entender cuál es la política de Marcelo Porque te digo, eso se me hace... Y se molestaron El vicepresidente Diosdado Cabello Dijo que Venezuela sigue en victorias Que no importa ver a toda la tierra que le estén echando Y mencionó a México Eso fue lo único que dijo Aunque México, qué vergüenza, para mí una vergüenza Imagínate, sí, nosotros somos quienes tenemos que aprender del pueblo venezolano Nos han puesto el ejemplo durante más de 20 años De guerra, están en guerra contra el imperio Por eso es que quiero hacer el programa Sobre Irán y el Ayatollah Khomeini Un gran líder revolucionario Bueno, espiritual pues, pero también Porque lo espiritual va con un revolucionario también No nada más de golpes de pecho Ojalá que lo haya borrado ese tweet Porque de veras que sí de vergüenza Ahora ya no lo encuentro Creo que sí lo borró Hoy yo nunca encuentro nada Yo no sé cómo la gente encuentra las cosas así Yo nunca encuentro nada Si está, estaba por acá Yo nunca puedo encontrar nada No sé cómo le hace la gente Que me enseñen ese secreto Porque diario la gente encuentra todo Sobre todo lo que no me llama la atención Es en los libros Cuando se encuentra el barranco En el tal capítulo En tal página Una y otra Eso también se traba Como que después de Un tiempo se traba Y fíjate que no veo las menciones Hasta ahorita me estoy dando cuenta Que en las menciones Hay otros tweets Yo creo que sí lo borró Ojalá que lo haya robado Que lo haya borrado ¿Alguien quiere entrar? Creo que sí lo borró Gracias a Dios No, sí, hasta la conferencia De CELAC Este No se tomó la foto Con el canciller de Venezuela Con el canciller de Reaza Ay, creo que sí lo borró Qué bueno Entonces borró mi cuenta nueva, ¿no? Errar es de humanos Pero yo qué bueno Que borró ¿Por qué no lo borró por acá? Ah, no, sí, aquí está Sí, aquí está No, no, lo borró Oh, es que lo hizo Lo hizo a través De la cuenta De relaciones exteriores Puso México hace votos Para que la Asamblea Nacional De Venezuela Pueda elegir Democráticamente Imagínate que alguien Nos diga Espero que México Pueda tener elecciones Democráticas Son chingaderas O sea, digo Su junta directiva Conforme al proceso Establecido en la constitución De este país De este país Hermano El legítimo Funcionamiento Del poder legítimo Es pilar Inviolable De las democracias Imagínate El legítimo Funcionamiento Del poder legislativo Es el pilar Inviolable De las democracias Por lo que si Venezuela Te digo Que nos tienen Nos da cátedra De resistencia Y de lucha Antiimperialista Que hayan puesto Este Lo que si Le había dado El Creo que le dio Retuit El le dio Retuit Porque pues Te digo Pero si son 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 chingaderas No de Espero que Que no nos vaya a dar Una traición Este Marcelo Porque de veras Lo que nos faltaba Ya Tatiana Clotier Desde cuando Que se descargó Contra la Guardia Nacional Y fíjate En todo lo que ha ramificado Toda su cizaña Que metió Contra la Guardia Nacional Todos los muertos Te digo Ella por meter Ella sabe perfectamente Son Son Una familia Política De generaciones Saben exactamente Cómo trabaja La política Les voy a enseñar Al pueblo Para que vean En video La cámara Está buena Cuando me tomé Foto Talía como Como si tuviera Un foto Ya me la voy A voltear Mira que bonito El color Del estuche De mi estuche Mira hay muchos Hay muchos puestos Que venden Estuches Para los teléfonos Pero solamente Ese señor me dijo Voy a tratar Y no la puedo conseguir Para mi teléfono Porque mi teléfono Ya ese De hecho se descompuso Porque le quité Todo lo de Google Y dejó de funcionar Pero voy a ver Cómo lo voy a arreglar Tengo que volver A instalar Google Porque si Si remueves Lo de Lo de Google Dejan de trabajar Los teléfonos Te digo Y el teléfono Se volvió loco Muchos mensajes Así No se borran Los mensajes Uno tras otro Uno tras otro Mira que bueno Que fuera Así que se pudiera hacer No pero no se voltea Panorámico El Boulevard Luis Muñoz Marín Bueno es la Tercera avenida Y la 116 Aquí se le conoce Como el barrio También es este Harlem Bueno pues ya me voy Voy a seguir caminando Aprovechar que está Bonito el clima Verdad porque Bueno pues no tengo dinero Pero Eso no me No me impide No me impide Y estén al pendiente Verdad Lo voy a poner también En mi canal de YouTube El programa Cuando haga el programa De Irán Y de la Ayatollah Khomeini Verdad Para que de veras Este La verdadera historia No como decía Chabelo No el chiste de Chabelo Que decía Que decía Que quería atole Y que su mamá le decía Que no había atole Que si hay atole mamá Que si hay atole Decía Hay atole a Khomeini Imagínate En México Somos muy Inmaduros Nos falta Mucha madurez Política Que tengan Un bonito Fin de semana Y si están En Nueva York Salgan Que está calientito Chao La verdadera historia La verdadera historia La verdadera historia